¡Chin! ¿Qué tienes? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez a este, tu canal, Poncho Juega. Muchachos, vamos a hacer el sorteo de los 30 mil suscriptores. Ya llegamos a 30 mil suscriptores, gracias a todos y gracias a ustedes, ya cada vez son más. Pero les tengo una sorpresa, les tengo una sorpresa porque, como ustedes bien saben, el sorteo de los 30 mil suscriptores es para ganarse una televisión, una Smart TV de 32 pulgadas. Pero el día de hoy, la gente de Conecta me ha dicho, me ha mandado el mensaje de que no va a ser una sola televisión, van a ser dos televisiones. Entonces, los que participaron en este sorteo tienen una oportunidad, una segunda oportunidad de ganarse la tele, ¿ok? Y pues bueno, ya saben cómo está la dinámica, tú nada más tenías que mandar un correo a ponchojuega.gmail.com con tu captura de pantalla de la suscripción al canal a partir de que llegamos a los 30 mil suscriptores y la captura de pantalla de tu follow en Twitter a César Hernández, que es mi contacto de Conecta. Si no sabes quién es, si no sabes cómo se escribe la cuenta, aquí en la descripción del video, ahí viene contacto de Conecta, arroba César Hernández y la cuenta exacta, ¿no? Entonces, para no hacer tanto pancho, muchachos, vamos a el sorteo, ¿les parece? Ya saben, son seis, seis por televisión, el sexto se gana la tele, ¿ok? Entonces vamos a ver quién perdió. Javier Elric89, carnal, no ganaste la tele, pero muchísimas gracias por participar. El segundo, acarlinso.gmail.com, muchas gracias. El tercero, julio 25, 0192. El cuarto, el Rabos 24, 12. El quinto, Osalinas 26. Y este es el primer ganador. Déjame abro aquí ya el blog de notas para que no se va a olvidar. A ver, ahí está. 30K y el ganador es Hernández Mota José 11. Hernández.mota.jose11.gmail.com Es el ganador de la tele de los 30,000 suscriptores. Pero como les dije ahorita, muchachos, son dos ganadores esta vez. Entonces vamos a ver, vamos a hacer otros seis. Y el sexto se gana la segunda tele que estamos rifando. Muchas gracias a la gente de Conecta, al buen César Hernández que siempre nos mantiene al tanto y siempre está al pendiente aquí, güey, para que regalemos más cosas. Vamos a ver. El primero que no gana, Rodrigo Herrera, 7-25. El segundo, Pequezón, 1998. El tercero, Blackburn, 382. El cuarto, Jorge.Tigres, 2010. El quinto, MR176196. Y el ganador de la segunda tele de este sorteo es LuisGranados169.gmail.com LuisGranados169.gmail.com Perfecto, déjame nada más lo copio. Ya para que no haya bronca. Ahí está. Hernández.mota.jose11.gmail.com Y LuisGranados169.gmail.com Son los ganadores del sorteo de los 30,000 suscriptores. Muchísimas gracias, muchachos. Hay que estar al pendiente, hay que seguir al pendiente aquí del canal porque vamos a seguir regalando cosas de regalitos para ustedes porque la verdad las cosas que queremos, bueno, al menos yo quiero que ustedes se lleven algo de este canal de estar viendo aquí las tonterías que hacemos y pues bueno, sin más ni más ya estamos en GTA V ¿Se acuerdan que nos quedamos? ¿En dónde nos quedamos, güey? Ah, con Trevor. Creo que ya hay que ir el golpe de Merryweather, ¿sí? ¿Cómo no? En el H. Aquí está. Hemos llegado. Aquí debe estar mi troca, ¿estás de acuerdo? Y, sí, cómo no, ahí está. Ahí debe estar. ¡Ah, chis! No. Ahí, ahí, ahí está. ¡Uhú! Ok, me imagino que para comenzar la misión hay que volver a ver el mapa, ¿eh? Porque si no, no nos vamos a acordar de nada. ¡Ah! ¡Wade! ¡Voyd! ¡Esta de estas malas debe estar aquí! ¡Hola, Trevor! ¡Me encantado! ¡Hola, Wade! ¡Me encantado también! ¡Hola, Trevor! ¡Oh! ¡Ahí, hola, chicas! ¿Dónde has estado escondido? No, 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 no. ¡Tengo un cón como un balón de aquí, ¿vale? Necesita un poco, uh, ¡lozando, ¿vale? ¡Oh! ¡Masaje me, madre, madre! ¡Bien, bien, bien! ¡No, no, 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 no! Discuss this job that I've been planning. ¿Qué the fuck are you talking about? Shut the fuck up, Michael, ¿vale? You owe me. Hey, ¿did you talk to Lester? I called him. He's in the hospital or something, ¿vale? We keep him out and we get 20%. Well, unless, of course, you go states again and, uh, have me arrested. Hey, wasn't like that. Better not have been. I mean, like you give a fuck. Oh, see, I give a fuck, Michael. It's a position, a fucking viewpoint, ¿vale? Like God, like evolution, like anything else. Sunshine, boredom, lies. That's what we got. Other people, they have other worlds. But for me, I'm like a vulture just circling the desert looking for fucking corpses, you know, a carrion-eating motherfucker. Do you understand that? Wow. Woo! Bravo, you fucking idiot. Man, I still don't get the score. What's the fucking plan? We got Floyd, all right? Now, Floyd's got... Not the... Fuck, get out of here, all right? Now, Floyd here works at the port. He puts me onto Meriwether's security, who were running some tests out at sea for Uncle Sam. We're gonna take whatever it is they're testing. Now, got a couple buyers lined up. I guarantee no problems, no major heat. Mm, let's get going, all right? Let's take our slightly past-ed vibe to an airfield where I got a sub, got a chopper, I got everything we need. All right, let's do this, you fucks. Es un hombre con decisión, Trevor. Eso está chido. Sabe lo que quiere el muchacho. Ah, chinga. Ok, soy con Michael. Sandy Shores Airfield, if you please. No, pe... Ah, tengo que buscar un vehículo lo de cuatro asientos, güey. Ah, pues con este. ¡Vámonos! Sandy Shores. That's quite a distance. What's with this guy? Man, I didn't realize we was going all the way out there either. I've been told your generation are a workshop repeatedly, but this is the first time I've seen it for myself. You won't leave the city for the biggest take of your life? Man, it's not like that. Well, what is it like? Huh? You think the world owes you a living? You want money and respect, but you won't cross the street to get it. That useless millennial shit is more of a middle class thing. Where I'm from, hustling is still hustling. And going halfway across the state is still, uh, going halfway across the state. Yeah, well, Sandy Shores is the global headquarters for TP Inc., ¿ok? So we gotta make the trip. TP Inc.? Trevor Phillips... Permiso. Trevor Phillips Industries. My company. Industries or Incorporated. If it's TP Inc., it'd be Trevor Phillips Incorporated. Just saying. You're mocking me. Nice. Is it so strange that I've made a success of my life? I know that wasn't what you wanted for me when you ran off, but still. Trevor, it's a business. Michael, an honest American business. and there aren't many of them left. Hey, you know this airstrip we're going to, we're managing it. Yeah, I hate to think what you did to the last managers. The lost MC LLP experienced an unexpected downturn. We had to step in. The lost motorcycle club. Ha, 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 ha. Yeah, you're a serious business man, T. Oye, sí, está lejos este pedo. I cannot believe this. The hardworking entrepreneur is getting shit from a guy so lazy he retired in his thirties. And then from this other guy whose sense of entitlement is so strong, he asks how far we had to travel when he's offered a job he ain't even qualified to do. This is why the country is screwed. There's not enough mees. There's too many yous. Yeah, a country full of yous. That's just what this world needs. Shit, would get done. It would be Darwinian. Hey, look, dude. We're helping you out. But if you think you'd be better off on your own. No, 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 hey, look, hey. God, is that all? Just let's calm down, all right? We have a score to take. There is profit to be made. I mean, don't that beat getting picked up by G-Men and forced to work for free? Yeah, 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 all right. Talk us through exactly what's going on. We're going out to sandy shores. I know that part. My guys will meet us there. They'll have the submarine. I'm gonna get in to said submarine vet. Wait, hold on. You had the flying lessons, right? Hey, I came prepared. I didn't know what I was preparing for, but I'm feeling pretty confident in the air. Good, 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 good. Hey, what's the next part of the plane? There's an army chopper at the airfield. You're both getting into it. Michael's flying. He's gonna take off, pick up the submarine with me in it, and fly it out to a point off the coast. You're gonna drop me into the ocean. I'll pilot the sub down to find the device the government's been tested. I'll get it, surface, and you'll fly me back to the airfield. What kind of device? What kind doesn't matter how much will be paid for it does matter. These are government scientists we're robbing. I said at the condo. The tests are being run by Merriweather Security Consulting. Ah, yes, the mercenaries. Fresh from fighting our secret oil wars. Should be very relaxing. If stealing a prototype like this from the government was relaxing, then everyone would be doing it. As it stands, we've got an opportunity to mint some serious coin. Whoa, 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 whoa. There's easier ways. This sounds extreme, T. Hey, hey, here's the sub. Floyd, wait, wait in the hangar. I guess this is our chopper. A ver, vamos a ver. Yo tengo que agarrar el helicóptero, ¿verdad? Ah, lo bueno es que ya sabemos manejar, muchachos. Ya fui a la escuelita de aviación. Perdón, perdón. Roger that. No puedo. Hey, I thought it wasn't getting hot. You said no major heat. Thank you, guaranteed it. It's a score, Michael. Even if you don't anticipate heat, you prepare for it. That's the cold. That's why I don't take scores. Not anymore. I'm out of the game, man. What am I doing? Oh, really? You don't take scores. No, not anymore. What say you, Franklin? I say there's a conversation between you two. So, that wasn't you guys then at the Rockford Hills Jewel Store. Hey, that's right around the corner from my house, T. I might have been there buying something for Amanda. I certainly wasn't robbing it. Oh, okay. Oh, my mistake. My mistake. It was a pretty tight job, though, eh? I mean, the planning was there. They went in, right? They got out clean. I mean, there were some problems, but they kept their heads, right? Yeah, I pulled it off. All right. All right. It was us. Of course it was us. Any other clouds would be in Bowling Brook now. Mm-hmm. No, there were some weak points. I mean, whoever fed that cheesy line to the parking guy, that guy, amateur. Yeah, show us how it's done then, T. If you're such a professional, this job will go great. Oh, it sure will. A ver si puede por encima de esta montaña. Sí, ya, tengo que. Ok, ok. Tenemos que llevar el helicóptero junto con el submarino. Porque Trevor ya está en el submarino, ¿no? Reserva natural Mount Chilean. A ver si es por allá, mira. Sí, ya, güey. ¡Ajala, madre! ¡Ajala, madre! ¿Qué hora? Trackify te permite localizar un objetivo en el mundo. Usa la información que proporciona para localizar... Esa es la noticia, urbano leo el signal. ¡Ahí está, güey! Ahí vamos, ahí vamos Qué lento es esta madre, por cierto Aquí está, ha sido acertado a la seabedad, voy a ver si puedo caerlo Got it, estoy surfacing Vamos para arriba Hey man, so, uh, got the thing, what is it? Well, know what it is when we can run some tests Well, what it look like, what you think it is? Uh, best guess it was hooked into the rock, maybe at a fault line, so, could be a seismic Suppressor to combat earthquakes and tsunamis, or, no, potentially it's like a fusion reactor running on sea water Like nuclear Yeah, the good kind of nuclear And is this what your bar was after? Yeah, for sure, no, we'll be paid Frankie, we will be well paid Go, 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 go faster We got your coordinates man, we're waiting on the surface Yeah, this is not it Ah, there's something Uh, you want me to hook it? Recoge el sumergible Hijo, su pinche madre Lift me up, let's go Uh, espérate Alright, come and get me Alright, come and get me Nooo Nooo Next time I tell you to take lessons in something, take a lot of lessons Hijo, no, no, no No puede ser, nooo Eh, ya va todo, ahí está I can't believe you thought you'd get away with just a few flying lessons, you amateur Eh, ha sido más pegado, wey Alright, we're hooked up, now let's go back to Sandy Shores Ok La da, wey, we have to move Ya, wey, we need to go back to life I got an app on my phone Which means a private army guardian and can find it pretty easy too Yah. Merriweather boats coming right at us Frank, take one of those guns and see what you can do about our tail Other side, I need you on the right Woohoo! ¿Qué? muerto adiós ah dónde está ah 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 y ahora hay que cambiar Michael vuela hasta el aeródromo que fue eso, T? te dije, eso fue Meriwether esos coppers? y eso no es un guarda de seguridad normal sí, tienes razón tengo la buena autoridad que en realidad hay una armada de lindos que han tomado la forma humana para hacer la acción de la nueva orden del mundo espero que puedas flipar esto rápido porque no quiero ver esos hermanos de los hermanos de tus nunca no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Aquí por dónde puedo salir, güey? ¡Woohoo! Puedes usar esta ubicación para el vehículo Elige la opción marcar ubicación de huida Al llamar a Michael Ok, espérame, dame champú ¡Ah! ¡No puedo salir por aquí! Pero por aquí sí ¡Woohoo! ¡Ah chingada! ¡No era aquí! ¡Oh, oh! ¡No era ahí, güey! ¿Qué pedo? Ahí me marcaba el GPS ¡Pinche GPS! ¡Malo! ¡Eh! ¿Qué pedo? ¿Se mueve el objetivo o qué? ¡Dame el camión, mi hermanito, por favor! ¡Ay, policía! Con esta madre no voy a poder huir, así que... ¡Muévete! ¡Éjale, no sé! ¡Eh! ¡Se nos huyó! ¡Yo no soy! ¡Ahí sí corre esta cosa! ¡Adiós! ¡Oh, yo traigo un coche aquí! ¡Ah! ¡Muévete ese trompito que hice! ¡Muévete Franklin! ¡Adiós! ¡No! ¡Ah! ¡Hecho Franklin, güey! ¡No pames! ¿Por qué no pude, güey? ¡Oh! ¡Bájate, güey! ¡No que me atropellas! ¡No! ¡Oh, sorry about that! ¡Órale, güey! ¡Ah! ¡Tú debes pintas un dedo, puños! ¡Adiós! ¿Aquí qué hay? Nada Ya pegué a la policía ¡Órale, morros! ¡Ahí vienen! ¡Eh, ni sabían que estaba aquí, bichos vatos! ¡Oh, genial! Esa es suerte y no cosas, muchachos ¡Oh, so sorry! ¡Muchachos, so sorry, güey! ¡Rómalos a todos! ¡Esta es mi calle a partir de hoy! ¡Ah! ¿Por qué un camión de la basura? No entiendo Pero bueno Yo no hice el videojuego ¡Hey! ¡Ey! 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 Le saqué uno Mira Ese morros Ese morros Listo Misión superada Camión de la basura ¿Qué iré a hacer en esta misión? No entiendo Roba la grúa Work you piece of junk Oh shit So much smoke No se vaya a peinar abuelo Tíos estoy juntando Todas las cosas Que necesitamos Para dar el golpe Maquiavélico No No Pendejo Yo la avisé wey Mira Casi Casi no escuchas Casi no escuchas Casi no escuchas Deja la grúa Deja la grúa Jujuy Ahí ya estuvo uno Ahí está Superado Grúa Muy bien Ahora les va a hablar A los otros dos Y ya tengo la grúa Mira Estoy diciendo Este vehículo Ok Nos falta entonces Uno nada más ¿No? De los HS Que es este Oye Nada más Lo podrá hacer Este vato O también Lo podrá hacer Alguno de los demás A ver Vamos a ver Si Michael Lo puede hacer O sea A lo mejor Este más cerquita Para no aventarnos Todo el Todo el trayecto Ya nomás Cómo sufre Este pelado Cómo sufre Michael En traje Toda la cocha Vámonos pues ¿De dónde está? ¿Para dónde es? Para acá Chicasota Para él Solo Todo abandonado Mi coche Acá afuera Eso Ya he perdido Ahora sí Vamos a ver ¿Dónde está? Eh Claro Aquí estaba Ah no Espérate Ah A ver Aquí mero Quita tu carcacha Yo manejo yo Quítate Que estará Haciendo mi familia En este momento Muchachos Acto Ahí en las heleras Pulero A ver Que si le tratara Esta Esta misión Cállate Que si le tratara A ver Que si le tratara Que si le tratara Sb Ahí está Compra tres máscaras Eh, guarda eso, vato Monstruo verde, monstruo rojo Cerdo rosa, cerdo café Calaca, changuito Jason Jason rojo A ver Jejeje, de luchador Oh Es universo ¿Cómo se llamaba ese luchador? Universo 2000 Este es Liz Mark Ok, Liz Mark El Dr. Wagner Va, el Dr. Wagner Liz Mark Y máscaraño 2000 Universo ¿Cómo se llamaba? A ver, estos tres y ya Listo ¿Ya las compré? Listo Superado, máscaras Él le va a hablar Yo tengo unas músculos Hola Hey, hey amiguita ¿Cómo estás? Quiereme Quiereme, soy buena persona Y mi esposa me dejó Ah, ya la maté Ok Ah, me equivoqué Muchacha Hey Hey Hey, hey, hey Oye Ven ¿Qué, ya? No Ah, policía Dios Ok, perfecto What the fuck Bucket Crazy A ver Dame, sáquese que Estoy tratando de ser un buen esposo Y hay que poner esto en un lugar seguro ¿Dónde puede ser? Un lugar discreto Dice ahí, ¿no? A ver aquí Puedes usar esta ubicación para el vehículo Elige la opción marcar ubicación de huida Al llamar a Franklin o Trevor Ok ¿Voy con un lado para llamar? Ah, en contactos Ahí está Perfecto Misión superada ¿Y cuál fue la misión, güey? No, no, no Chingón Perfecto Chiquitines, pues aquí vamos a dejar esta partida de GTA V En la cual ya hicimos toda la preparación Para el... Pues ahora sí que la operación que nos encarga el FBI En la cual pues nosotros no tenemos ni vela ni entierro Pero como siempre nos piden el paro Y es de a fuerza porque si no nos meten al tambo Pero bueno, chiquitines, muchísimas gracias por todo el apoyo que estás dando para esta Esta y todas las series aquí en Poncho Juega Sígueme en Twitter si gustas Arroba Poncho de Anda 87 Y suscríbete al canal Pon la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de los videos que subimos diariamente Mi nombre es Poncho de Anda Cuídense mucho Chau, chau Dios los bendiga Música fire y ir chapé 22